Buenas tardes a todos y bienvenidos a otro webinar de Digimed, bienvenidos al showroom de la empresa y bueno, bienvenido también al doctor Daniel Valenti. Muchas gracias por brindarnos su tiempo y su conocimiento hoy en un tema tan interesante, tan, en mi caso, innovador en el sentido de que me trajo preguntas que no tenía directamente, muchas preguntas, algunas respuestas y otros temas para seguir trabajando. Mientras se van conectando, que aquí hay un ratito, les voy a ir contando un poquito para quienes no nos conocen y por primera vez se acercan a esta serie de webinars que empezó ya hace más de dos meses. Digimed es una empresa que se dedica al área de ultrasonido ya desde hace 27 años. Hemos comercializado equipos de ultrasonido, postventa y capacitación, formación, y acompañar a nuestros profesionales en el acceso a la tecnología y al conocimiento sobre la tecnología durante todos estos años. Hoy somos representantes ya desde hace más de 10 años de las marcas Mindray y Siemens. Aquí atrás pueden ver parte de lo que es el showroom de la empresa, hoy transformado en un centro de transmisión. Dijimos la vez pasada Digimed Broadcasting Center, tratando de llegar a todos los lugares en medio de la pandemia a todos nuestros clientes con herramientas de formación, capacitación y demos virtuales. Virtuales que en realidad nos permitieron acortar distancia con lugares donde era mucho más complejo quizás acercar un equipo y hoy podemos conectarnos a través de una plataforma como esta, con la resolución HD y una placa y enviar la imagen en vivo de un paciente aquí en el showroom para que puedan conocer y evaluar la calidad del equipamiento que tenemos, las distintas líneas de productos. Y nos abrió una puerta, una herramienta nueva que es esto de comunicarnos por estos medios de transmisión audiovisuales, que antes no lo teníamos realmente, la herramienta estaba y no la estábamos viendo. Así que aprovecho esta oportunidad para invitar a todos aquellos que quieran conocer nuestros equipos, que nos escriban y pueden tener una demo virtual, ya sea si son cardiólogos, el equipo de ACUSON SS2000 que está acá, o M9 que está por acá, y bueno, toda la línea de productos, de servicios compartidos o alta gama, ya sea Resona 7, en Mindrive, Mindrive de C70, o Juniper, en X2 en este caso, de Siemens, todos los equipos que tenemos en stock, los que están llegando permanentemente y es posible, gracias a esta herramienta, hoy llegar a muchos lugares con formación, capacitación y reforzar la formación permanente de los usuarios de los equipos que podemos proveer. Bueno, ahora ya se estabilizó un poco el número de conectados, así que les comento la charla de hoy, ya todos saben, aspectos médicos legales en el uso de ultrasonido y tenemos la oportunidad de escuchar al doctor Daniel Valenti, él es médico egresado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, médico especialista universitario en obstetricia y en medicina legal, médico corresponsal extranjero del Colegio Nacional de Obstetras y Ginecólogos de Francia en Argentina, y docente asociado del Hospital Nacional Alejandro Posadas en la cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la UBA. Así que, doctor Valenti, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer en primer lugar a DIGIMED la posibilidad de podernos contactar con todos ustedes, y en especial a usted, ingeniero Gustavo Bertiná, que nos ha permitido mediante el apoyo incondicional poder estar conversando con otros pares sobre algo diferente, y obviamente quisiera agradecer a un amigo personal, y creo que hay bastantes que lo deben conocer, que es al doctor Ariel de Rosario. Rosario nunca estuvo tan cerca, decía alguna, ¿no? Y además agradecer a algunos de quienes también, con material iconográfico, desinteresadamente han colaborado con esta charla, en especial al doctor Fernando Gil, con el cual hemos trabajado juntos un tiempo, y seguimos teniendo una gran amistad. Así que, muchísimas gracias por la invitación, y cuando ustedes quieran, entonces empezamos a conversar. Sí, mientras vas, empezás a compartir la pantalla, les comento, la modalidad es una presentación, y para que no se vuelva demasiado largo, las preguntas las pueden ir anotando en el chat, o en la sección de consultas y respuestas, y al final las vamos leyendo. Pero si van surgiendo preguntas, las van escribiendo mejor así, de hecho nos vamos ordenando para la parte de consultas. Así que pueden interactuar por las herramientas que están abajo en la pantalla. ¿Podemos compartirlo? Sí, sí. Bueno, vamos a conversar sobre aquellos aspectos médicos legales en ecografía. digamos, que uno trata de poner en ayuda al colega, en ayuda a los amigos, en ayuda a los estudiantes, sobre temas distintos, y que están muy, muy, muy relacionados, y hoy más que en día, mucho con nuestra práctica diaria en la medicina. Así que quería mostrarles y conversar con ustedes, por supuesto, esta pequeña charlita que tenemos con ustedes. Hace unos años atrás, en una misión espacial, decían Houston, we had a problem, decían, bueno, yo estando en el aeropuerto de Houston, me encontré entonces con esta diapositiva, que es con una fotografía, que bueno, acá nosotros tenemos algunas soluciones para los problemas que pueden ocurrir. Por lo tanto, vamos a tratar de ir preparándonos. Hace algunos años atrás, nosotros trabajamos cómo determinar el riesgo médico legal en la histeria clínica mediante la aplicación de un score. Esta publicación, obviamente, la hicimos en la revista de la Prensa Médica Argentina, y luego Intramed la ha publicado. Le dejo esto para que tengan la cita solamente, por si les interesa buscar. En el cual intentamos hacer, sobre el análisis de 3.800 histerias clínicas aproximadamente, cuáles fueron aquellas variables que, en cierta manera, más nos preocuparon en las reiteradas eventos que podemos incurrir los médicos en su confección. Entonces, establecimos una grilla con diferentes variables, nada más que 10, y en base entonces a la puntuación que se obtenía, definíamos mediano riesgo, bajo riesgo o alto riesgo, pero de qué. De que eventualmente se pueda utilizar este instrumento, ahora, como un documento médico legal en el pleito. Y es el primer elemento que nosotros confeccionamos, ya sea la historia, la ficha, sea la historia clínica computarizada o no, pero de cierta manera valoramos estas variables. ¿Y qué nos encontramos? Evolvamos cinco servicios, de los cuales, dentro de esos cinco servicios, están los cinco servicios básicos. Clínica, pediatría, obstetricia, traumatología y cirugía. Cada una de estas variables se movió de estas maneras. No voy a decirles a qué color representa cada servicio. Pero sí vean que, por ejemplo, las diferentes formas, en las cuales uno tendría que decir, casi todas llegan al 100%, y no es así. Entonces, vimos, por ejemplo, un factor que era letra ilegible, la falta del sello de la función profesional en los estudios, las ausencias de consentimientos informados, elementos que a la postre nos vamos a referir. También, obviamente, otro punto interesante, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, el documento no estaba foliado casi ni un 100%. Esto tendría que haber sido todo cero, para ser un documento excelente. Pero cuando analizamos, entonces, aquellas de esas historias clínicas que fueron foliadas en el periodo 2015-2019, 1.249 en total, observamos un punto de corte muy interesante en el año 2017, en el cual las demandas o las solicitudes de las historias clínicas para el foro penal sufrieron un fuerte incremento, bajando entonces aquellas historias clínicas que fueron solicitadas por el foro civil. ¿Qué es lo que a uno se le ocurre pensar con esto? ¿Es que quieren poner más presos a los médicos? No. No solamente que puede pasar eso, sino que fundamentalmente también es que teniendo una sentencia favorable en el área penal, o en el foro penal, es mucho más fácil luego sacar sentencias favorables en el foro civil. Es decir, esta es una primera lectura. Sin embargo, las demandas laborales van en franca caída. Y esto es lo que está ocurriendo hoy en el foro laboral de la República Argentina. Entonces vamos a hablar un poquito de la responsabilidad profesional. Esta parte es un poquito pesada de la charla, pero no quiero dejarla pasar porque quiero hacerlos pensar a ustedes. Responsabilidad significa responder. Es decir, es la obligación que legalmente tenemos los profesionales de cualquiera afuera de responder legalmente por los daños ocasionados en el ejercicio de nuestra tarea, área o profesión. Obviamente que es el deber o la obligación del médico de responder tanto civil o penalmente por los daños y perjuicios que pueden emerger de su propia actuación profesional. En cierta manera, ¿qué características puede tener esto? El médico puede ser juzgado tanto en el ámbito civil, penal o en el administrativo. Estas son tres áreas importantísimas. La naturaleza que tiene la relación del médico con el paciente en general siempre es de carácter contractual. Es decir, hay un acuerdo entre las partes, ya sea en prestar un servicio, pero que todo este tipo de contrato genera derechos y obligaciones para ambas partes. Y obviamente, si se generan derechos y obligaciones de ambas partes, por ello, sea lo mismo es ley. Ahora, al médico en general se le exige una obligación de medio, es decir, utiliza la medicina como un medio para. Y esto realmente es un factor subjetivo, porque no siempre, no siempre para determinar en general la culpa, pero hay algunas especialidades que este accionar genera una obligación de resultado. Por ejemplo, la anatomía patológica, por ejemplo, la cirugía plástica, por ejemplo, la radiología. Ahora, en algunas especialidades, por ejemplo, y dentro de ellas la obstetricia en particular, hay sentencias, es decir, jurisprudencia, por la cual el parto, que en general es considerado una obligación de medio, para la sala 3, por ejemplo, del juzgado penal de Morón, es una obligación de resultado. Entonces, yo sé por el lado que nosotros vamos, pero nunca voy a poder saber cuál es la vista que va a tomar, en este caso, el juez. Entonces, esto es muy importante que tengamos en acuerdo. Nosotros siempre vamos a proceder para el bien, no nos están llamando para proceder de una manera delictiva. Pero ojo, porque realmente hay que ver cómo eso está escrito, cómo eso está relatado, cómo eso está instrumentado, para poder entonces definir concretamente que pueda llegar a haber sido una obligación de medio. En el área del foro civil, obviamente, quien invoca el daño tiene la obligación de probarlo. Para eso existen cierto tipo de cargas probatorias. Por ejemplo, una ecografía, un informe ecográfico, un informe radiológico, un informe tomográfico, es una carga probatoria dinámica. Ahora, en el foro civil, la culpa consiste fundamentalmente en la omisión de la diligencia, ya sea por la propia naturaleza de la obligación y por las propias circunstancias de la persona, el tiempo y el lugar. Ojo con esto, porque esto le da a ustedes una circunstancia. Y cuanto mayor sea el deber de obrar, con mucha prudencia y con pleno conocimiento, mayor será la obligación. Esto quiero decirle que a mucha gente le interesa poner en su recetario, por lo pronto, médico, médico especialista, médico especialista consultor, médico especialista ultra y hasta ultra jerarquizado, pero hay hasta algunos que colocan especialidades que no fueron reconocidas como tal. Ojo con esto. Y por ejemplo, en la República Argentina no existe la, por lo pronto, hasta la fecha, la especialidad de medicina fetal, especialista en medicina fetal. Y esto hay muchos que lo colocan. Tengan cuidado. Por otro lado, también es necesario hacerles recordar entonces que cuanto más alto uno va en la responsabilidad, mayor es la obligación. No le digo nada, profesor junto, profesor titular, etc. O emérito. Entonces, en el foro civil se repara con resacimiento económico y obviamente se responde pagando. Para esto que nosotros nos aseguramos. Y obviamente, de acuerdo a la especialidad que cada uno concurra, ustedes van a tener ahí un determinado riesgo y ese determinado riesgo es por el cual el monto que se asegura. Y por tantos eventos por año también. ¿Cuáles son los elementos que constituyen la responsabilidad? De por sí tiene que haber un autor. Bueno, el autor aquí tiene que ser médico y ese médico tiene que ser apto para ejercer acorde a la ley de 17.132, el ejercicio profesional de la medicina. ¿Cuál es el acto médico? Es la acción o la omisión que produce el daño. ¿Cuál es el elemento subjetivo? Bueno, la culpa. Es decir, la falta de aquellas diligencias adecuadas que pueden evitar o van a evitar la generación o la producción del daño. Esto es lo que se denomina entonces la Lex Artis Médica. El otro elemento es el elemento objetivo y obviamente el elemento objetivo es el daño ya sea físico o psíquico y ojo acá porque en muchos se engloba el daño en la salud desde el punto de vista físico, psíquico o intelectual de una persona en un medio. Por lo tanto, esto es valorable o el extremo más distal de todo esto es la muerte y por supuesto que para que exista todo esto debe haber una relación de causalidad. Esta relación de causalidad es un nexo entre la acción, el acto y el daño. ¿Qué es lo que se evalúa acá? Es la chance perdida y en esto es donde se hace mucho hincapié en las sentencias del punto de vista en el foro civil. Por lo tanto, para que exista responsabilidad civil o un elemento de responsabilidad médica en el foro civil deben estar absolutamente estos cinco elementos. ¿Qué elementos eximen la culpa? En cierta manera el incumplimiento de las directivas médicas o el abandono al tratamiento. Es decir, si yo le indico al paciente tal o cual o le doy tal o con instrucción y no la cumple, obviamente a mí me exime de la culpa. ¿Está claro? el caso fortuito o de fuerza mayor. Es decir, aquello que no ha podido preverse o previsto pero que no puede evitarse. Y en esto esto es un elemento importante en la defensa médica. Porque yo puedo aplicar tal o cual tratamiento, tal o cual método de diagnóstico y puede que no haya previsto. Y si no lo puedo prever, obviamente tampoco lo puedo evitar. La iatrogenia es decir, son aquellos daños que van a emerger del accionar del propio profesional. Es decir, no hay acá intención dolosa por lo pronto pero tampoco hay culpa. Entonces, es algo que es netamente fortuito pero que además es imprevisto y que es inevitable. Bueno, todas estas características son las que hacen un elemento hiatrogénico. El otro punto es el estado de necesidad. Es decir, realizar un mal menor para evitar un mal mayor. Y en el cual el médico es ajeno o extraño. Es decir, si yo ingreso a una cirugía y está obviamente roto el útero y clampeo, por ejemplo, las arterias uterinas, estoy evitando generar un mal mayor. y otra cosa que me exime es la obligación de cumplimiento imposible ahora. Independientemente de que pueda existir también el error científico. Ahora pasamos al otro fuero, el fuero penal. El fuero penal es un acto médico que es reprochable, por lo tanto, es un delito. El delito es una conducta humana de un individuo capaz que ya sea o por acción o por omisión existe un elemento, un hecho antijurídico y obviamente ese acto antijurídico está tipificado, robar, matar, que a su vez está prohibida porque hay un código taxativo que dice que está permitido de lo que no está prohibido y que obviamente está penado por ley. Bueno, esto es lo que se denomina el código de procedimiento procesal o código procesal de la provincia, de la nación, etcétera, y obviamente el código penal que es el código de fondo. Por lo tanto, acá hay dos formas entonces que se van a evaluar. Es decir, si hay intención o no. Es decir, si hay dolo o culo. El dolo es cuando, como les decía, es la intención que tengo de dañar. Pero se realiza la acción con conocimiento y voluntad. En cambio, y existen tres formas, no se los menciono esto para que sepan, dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual. Pero también otra forma, un modo que es el delito o el dolo preterintencional. La culpa, en este caso, acá no hay intención de dañar. Los actos médicos se consideran culposos, tanto como la impericia, la imprudencia, la negligencia o los incumplimientos de los deberes a su cargo. Impericia es una ignorancia inexcusable. Es decir, todos somos peritos, todos somos expertos, pero la impericia es el desconocimiento de los aspectos elementales en el que hacer profesional. Tanto más inexcusable, cuanto mayor sea el grado de especialización. Yo no le puedo pedir a un estudiante o a un médico recién recibido que tenga la pericia suficiente para tratar un tal o cual o determinado caso. Ahora, si tengo un profesor de mérito o un profesor titular, obviamente estas cosas pesan de manera diferente. La imprudencia es una conducta de por sí temeraria que además es injustificada. Es decir, como le enseñamos nosotros también a los alumnos, es obrar de más. Obrar de más. La negligencia es al revés, es obrar de menos. Por lo tanto, es una conducta de tipo negativa, es omitiva, significa no actuar, pero sabiendo lo que hay que hacer. El artículo 84 habla de homicidios culposos, cuya pena máxima es cinco años, el 94 lesiones culposas, pena máxima tres años. A ver, una de las diferencias grandes que tiene este es que aquellas conductas que han sido sancionadas con menos de tres años pueden llegar a ser escarcelables. Aquellas que tienen tres años y un día, desgraciadamente, a la sombra. El otro punto es que puede existir prescripción de la demanda, pero eso va a depender del tiempo de la pena máxima del delito juzgado. Y siempre la pena recae sobre el médico. Entonces, aquel fuero penal sanciona con penas. Y obviamente esta pena que nos interpone la sociedad obligada o sometida por un funcionario, un magistrado en este caso, o por un tribunal, puede ir desde multarnos, de meternos presos, pero un punto importante aquí, y esto quiero que les quede claro, es que además de todo esto, existe una pena social que va sobre la persona que genera inhabilitación. Y la inhabilitación sobre el profesional es por el doble tiempo de la condena. Es decir, si le dieron tres años y seis meses, bueno, por seis años o siete años no va a poder ejercer la medicina. Esto hay que tener muy en claro, porque una vez que se establece la sanción, se comunica al colegio de médicos, en este caso, o al Ministerio de Salud de la Nación, o eventualmente también al hospital donde trabaja, o la clínica, el sanatorio, y obviamente ese individuo está vedado de trabajo por esta cantidad de tiempo. Entonces, la otra forma es la parte administrativa. Todos estos son procesos internos dentro de las instituciones, públicas o privadas, en las cuales el médico debe responder, y esto se hace un sumario administrativo. Entonces, mediante el sumario, obviamente, hacen que uno deba contestar al departamento jurídico de la institución o a quien proveyese o al director, en este caso, que reúne toda una serie de instrumentos y después verá cuál es la sanción administrativa que puede del aparcimiento, la suspensión o eventualmente la exoneración. Realmente, esto lo resuelve la dirección médica con la parte de asuntos jurídicos de la institución. Entonces, visto la parte general, vamos entonces a la parte del ultrasonido en particular. Sabemos que el diagnóstico ecográfico es un medio. Es un medio que está entre el médico y el paciente, pero que está al servicio del paciente y es producido por el médico. Siempre dicen que lo más importante no es solamente lo que el equipo puede dar, sino lo que el médico puede interpretar. el arma más peligrosa es la cabeza del profesional. Porque esto lleva un riesgo de errar en el examen. Y esto lo que se requiere es de una prudencia como algo fundamental. Ya vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuál es la diferencia de la ecografía con otros estudios de imágenes? Porque al no tener efectos adversos se solicita por las otras especialidades médicas en cantidades, le podría decir, importantes, como recurso diagnóstico. Muy poco como recurso terapéutico. hay algunas limitaciones en su uso, muy pocas, muy pocas, pero sí, por ejemplo, en la época del embarazo, existe una recomendación por parte de la FDA en Estados Unidos y que realmente sea de uso prudente y apropiado por la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Medicina, la IU. Por lo tanto, el examen ecográfico es un examen dinámico que se efectúa en general en tiempo real con documentación iconográfica de imágenes solas, pero solo el que hace la imagen es el operador. Entonces, esta documentación, la imagen, es tan importante como el informe escrito que uno debe producir, por lo cual existe entonces una combinación entre el informe escrito y las imágenes reportadas. Porque esto debe ser interpretado dentro de toda una serie de datos clínicos que previamente debe ser colectado e interpretado por el profesional ejecutor. Entonces, otras diferencias con la TAC, por ejemplo, la RMN, es que la ECO está condicionada también, en cierta manera a la física del paciente, a la que, por ejemplo, obesidad extrema, meteorismo intestinal, cicatrices, etcétera, factores que pueden llegar a ser perjudiciales en el acto, de por sí, sobre todo, y mucho más en las urgencias. ojo con esto. Entonces, acá hay un punto de contradicción en la literatura, porque algunos autores recomiendan registrar las imágenes, independientemente de las fotográficas, en video. Bueno, yo creo que acá, esto que durante muchos años fue establecido como un show en diferentes centros ecográficos privados, como un mecanismo alternativo de guardar documentación, siempre esa documental se la damos al paciente. Ojo porque pueden estar registrando su propia sentencia. Vuelvo a repetirle, ojo porque pueden registrar su propia sentencia. Entonces, ¿por qué? Porque, como hoy les dije, el paciente va a argumentarlo como un medio de prueba. Entonces, ve acá, el doctor no vio tal o cual circunstancia. Acá el médico no vio que tenía una destrocaria mi feto. Ojo con esto. Entonces, los exámenes psicográficos, como todos los métodos de exámenes diagnósticos, pueden ser causa de error profesional, ya sea porque pueden arrojar falsos positivos o por falsos negativos, pero, ojo, porque competen a la responsabilidad profesional y de por sí a la médica legal. Entonces, todos ustedes, queridos colegas y amigos que están de ahí se preguntan ¿qué hay de nuevo? ¿Qué me trajo Daniel Valenti acá? ¿Qué me puedo llevar? Y les vamos a decir, la difusión de la ecografía, sus indicaciones clínicas que tienen muy amplias, requiere o insume mucho tiempo a veces o poco tiempo para un diagnóstico, pero esta es una variable que es de ustedes, es decir, del ecografista. Y el hecho que la ecografía puede ser efectuada por cualquier profesional es acá donde se dispersan absolutamente todos los datos y la efectividad de un método diagnóstico obviamente cae en su evaluación y al caer en la evaluación hace que el riesgo de error médico sea mayor. Acuérdense que a nosotros nos van a juzgar por la foto, por el error. Pero también sepan que hasta el momento actual no hay ningún método de estudio o de exámenes ecográficos que demuestre la posibilidad de existencia de una causa de daño en decenas de millones de ecografías efectuadas. Porque esto dice, mi amigo va a ser mal, tranquila, quédese tranquila, es bastante inocuo la metodología. Les quiero poner en evidencia de algunas circunstancias en relación a este punto, a la vigencia de la ley 26.529 del año 2012, en el cual el legislador interpuso una ley para, en cierta manera, nivelar al paciente con el médico. y esta ley establece la obligatoriedad de la confección de la historia clínica, de la obligatoriedad del consentimiento informado. Y obviamente, el consentimiento informado, nosotros decimos, bueno, acostate, vamos a hacer esto y ya está, y creemos que estamos cubiertos. Ojos señores, ojos señores. La medicina pasó a ser, desde hace un tiempito atrás, pasó a ser bastante más de papeles que de imágenes. Entonces, el consentimiento legislador estableció que, para nuestra Argentina, que será verbal salvo que, salvo que, y en estos casos será por escrito y por supuesto debidamente suscrito. En los casos de internación, en los casos de intervención quirúrgica, en los casos de procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, o aquellos procedimientos que implican riesgo, o sea, uno determina la reglamentación de la presente ley, pero también así como el paciente o la paciente puede dar la anuencia, también tiene la posibilidad de revocar. Entonces, hay que hacer un formulario de revocación. sepan que esto es voluntario, tanto para el medio público como para el medio privado. Este consentimiento informado es un acto bilateral entre el médico y el paciente y que tengan en claro que no es un trámite burocrático más, dado que el conocimiento técnico que tiene el médico hace que tenga que explicarle al paciente qué estudio se le va a hacer. Porque muchas veces nosotros recibimos en el consultorio realizar ecografía obstétrica, realizar ecografía abdominal, pero ¿cuál es el sustrato? Y muchas veces el paciente no conoce lo que se va a hacer. Entonces, el profesional actuante está obligado previo a la realización del estudio en suministrar toda esta información para que él consienta a eso. Pero también en el caso de las criores, como les decía, en aquellos casos en los cuales voy a hacer una ecografía endocavitaria, por ejemplo, un estudio cardiológico transesofágico o, por ejemplo, una ecografía transabdominal o transmaquinal o transrectal, previamente debo informarle cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, si existe algún método para el paciente, algún otro método que pueda utilizarlo como mejor, y cuál va a ser el que mejor se aplique sobre él. No pensemos que es el médico tratante de cabecera quizá el que le va a decir todo esto porque él prescribe el estudio. Pero ustedes o nosotros que somos los que tenemos que cerrar esta metodología debemos previamente a todo esto y entonces yo ya sé la pregunta de usted y yo hago 50 ecografías bueno, pero les voy a poner del otro lado lo que le va a decir el letrado y el otro va a decir a mí no me interesa cuántas ecografías usted hace doctor, a mí me interesa mi cliente porque no fue asesorado ojo con esto. ¿Cuáles son las diferencias entre ayer y hoy? Antes era algo habitual bueno, sepan que hoy el consentimiento formal es obligatorio antes era único y estaba en la historia clínica bueno, ahora el paciente requiere un duplicado más papel más papel ayer era para diferentes actos médicos hoy es por cada acto médico que yo realice a ver el consentimiento informado como yo le digo también a los alumnos no es una patente de curso es decir es decir que yo voy a poder hacer una ecografía abdominal después una ecografía tractal después no, no es por procedimiento y por acto antes era esporádico hoy es siempre antes el médico no era depositario bueno, hoy la ley la 20 le dice que el médico es depositario ¿qué significa ser depositario? que es garante ¿y qué significa ser garante? que lo tiene que guardar en el archivo de su historia clínica o de la ficha había antes había variados y distintos hoy en general hay un consentimiento uniforme las sociedades científicas en general han pensado un poquito más que nosotros y han redactado cierto tipo de pautas como consentimiento se escribe pero ya vamos a ir poniendo un poquito más en comunicación con ustedes ¿cuáles son las causales para una demanda por ecografía? ya está descrito del año 1993 ahí tienen la cita en el cual una de las causas es que haya un hallazgo ecográfico que pase inadvertido o que existe una mala interpretación de ese hallazgo ecográfico que falsa la comparación de esos hallazgos con ecografías anteriores falsa al comunicar el informe ecográfico en forma apropiada al médico al médico derivante falla en el interrogatorio a examinar previamente al paciente que haya habido un examen ecográfico incompleto o incorrecto para el trastorno específico la calidad inadecuada de las imágenes lesiones por deslizamiento o caídas en la camilla ojo con esto con el uso de barandas sobre todo en pacientes en urgencia en el traslado deslizamiento y colocación en la sala complicaciones de las técnicas invasivas bajo control ecográfico desde sangrados hasta muerte la ausencia de consentimiento informado complicaciones inherentes al equipo falla por ejemplo en la colocación del cable de tierra o masa en el cual puede generarse un choque eléctrico de hecho les puedo decir que llevándole un paralelismo son los electrovisturis en quirófano en la cual producen lesiones de tipo quemaduras faltan la recomendación de otros estudios radiológicos o ecográficos complementarios faltan la dedicación de un estudio ecográfico la inclusión del ecografista en una demanda múltiple sepan que muchas veces no se actúa exclusivamente contra el médico se va contra el médico contra la institución y obviamente contra la clínica o contra el hospital en este caso nuestro hospital y van también contra el ministerio las pérdidas de las imágenes y bueno se me perdió un momentito registros inadecuados almacenaje o estoqueo inadecuado o pérdida de la imagen es decir o por sustracción o lo que fuera y algo que también se está viendo un poquito en la actualidad son los abusos que puede cometer algún profesional en cuanto al punto de vista físico sexual o mental con el paciente ya más acá ya más acá pretorio ustedes lo deben conocer muchos lo deben conocer sobre todo aquellos que hacen ecografía 3D 4D también hablaba de que el fallo diagnóstico puede ser de dos tipos o cognitivo o perceptivo cognitivo significa porque el conocimiento que puede tener el sujeto y luego el perceptivo que es lo que el sujeto percibe para cometer el error luego está en la falla en la comunicación de los hallazgos ya sea en forma adecuada y oportuna a veces también fallo al sugerir el próximo procedimiento o este es lo suficientemente inadecuado el error diagnóstico es una de las principales causas de demanda en los Estados Unidos hoy es la cuarta causa de demanda contra los médicos los errores diagnósticos desde el punto de vista de las imágenes y esto pueden ser por las alteraciones o anomalías en la percepción anomalías en el razonamiento falta de conocimiento o por la utilización o la práctica de una mala técnica en cuanto al error de percepción sepan que es el más difícil que uno tiene para defender cómo yo hago para defender una persona ayudar a un colega pero es como lo interpretó mal si él fue el que vio entonces pero además tiene que coincidir que esta percepción además de ser admisible sea reconocida por el estándar de las prácticas del profesional promedio es decir si el profesional promedio no la puede reconocer a las 12 semanas digamos más del 50% no la puede reconocer y bueno acá hay un error grave pero también puede estar dado esto por la fatiga de la profesión o el propio profesional las interrupciones y distracciones reiteradas que sometió el profesional sea por la apertura continua de la puerta o eventualmente por el uso de la telefonía celular por las malas condiciones de visualización o eventualmente por la presencia de múltiples lesiones bueno los errores de razonamiento en consecuencia son establecidos por falta de dato clínico falta de la anamnesis falta de evaluación de estudios previos tratar de evitar aquellos diagnósticos instantáneos o rápidos esto es porque lo digo yo y esto es así ojo con eso a veces el aumento del número de los diagnósticos diferenciales y por supuesto como le dije guiarse por la propia experiencia otras formas pueden ser la entrega de un informe erróneo o con identidad errónea ojo con esto ojo con esto informe sin firma ni sello profesional aclaratorio sepan que estamos obligados por ley a hacerlo y si no si no tienen el sello profesional bueno pueden firmar y aclarar eso hay una acordada de la Corte Suprema de Justicia de Generación que lo permite los informes manuscritos con letra ilegible tachaduras enmiendas raspados o a veces corregidos con líquido corrector yo no sé quién lo inventó a esto a veces las placas sin nominadas sin ningún rótulo identificatorio del paciente sin fecha ni lugar de realización y esto al momento de someterse a prueba el otro la puede desconocer tengan cuidado con eso informes confeccionados de protocolos en idioma diferente al español vean sepan una cosa en la República Argentina el único idioma que está permitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Constitución Nacional es el español entonces señores cuando uno va a utilizar protocolos en otro idioma sepan que nos estamos metiendo un fardo hermoso sobre la mochila porque ni el otro médico va a tener que estudiar inglés ni tampoco va a tener que estudiar inglés la paciente pero sepan que también que el otro profesional que recibe esto puede que lo sepa pero el magistrado que analiza esto dice yo no tengo que por qué obtener algo que está por fuera de nuestro idioma tengan cuidado porque esto se ve mucho sobre todo en el primer trimestre de embarazo en obstetricia particularmente a veces es estudio diferente o distinto al que fue originalmente prescripto bueno hay una serie de elementos acá entrega de tape videos y algo de estos hemos hablado también muchas veces uno envía a veces a otra persona a hacer una práctica profesional sin estar el profesional lo suficientemente ni registrado ni identificado como tal para ese lugar específico o por el ministerio y esto se habla de una sesión de matrícula profesional delito que está penado entonces yendo un poquito a unos elementos les voy a mostrar sobre la izquierda ustedes ven acá un consentimiento informal bueno evidentemente resulta difícil poder entender qué es lo que se quiere expresar pero del otro lado en el diario de mi ciudad natal el diario del día de la ciudad de la plata en octubre del 2009 surge esto condenan por mala praxis a tres médicos platenses bueno sepan que esto ocurrió en el hospital de Gonet es una localidad que está bastante cercana a la plata en la periferia pero que resulta que llega a la corte a la suprema corte justicia de la provincia y acá el cortesano en este caso el doctor de Lassari dice que condena sirve ser condenar a los médicos en función de que la letra producida en la prueba en la historia clínica era ilegible yo les mostro ejemplos esto pasó en nuestro hospital en el cual perdón les pido perdón por la por el material iconográfico pero es viejo y es bueno porque sirve porque esto es decir en la provincia de Buenos Aires quien hace la instrucción es el fiscal entonces el fiscal delega en otros agentes de prueba en este caso en la asesoría del cuerpo médico de Castelar que depende del departamento judicial de Morón entonces manda a la fiscalía pidiendo pidiendo que no puede analizar la prueba porque el resultado es ilegible por fallos de origen y lo que entonces requiere se solicita en la instrucción copia mecanografiada de las lesiones padecidas por los mismos para establecer de manera fehaciente las lesiones imagínense si ocurre como en el caso anterior que les mostraba o como puede venir en otros casos después les comentaré la anécdota pero a veces por ejemplo estas son son materiales propios ¿no? donde ustedes pueden observar un informe ecográfico entonces la pregunta que uno dice ¿esto es convincente? ¿a qué hora empezó? ¿a qué hora terminó? ¿qué equipo utilizó? ¿cuáles son las medidas? ¿cuál es la la conclusión a qué llega? ¿por qué solicita un estudio complementario? esto fue entonces lo que analizamos fue la legibilidad de la letra como les decía ¿dónde se realizó? acá esto puede ser una hoja agregada ¿cómo ubicar al médico actuante? no se sabe ¿es médico? ¿cuál es la matrícula que tiene? ¿a qué hora lo efectuó? ¿qué equipo utiliza? ¿cuál fue la indicación del motivo de la ecografía abdominal? el informe es convincente ¿sugiere otro método complementario? ¿por qué? este fue un niño de 8 años que ingresó por un accidente en la vida pública que finalmente termina con una amputación supracondigia todavía seguimos en pleito otras veces se solicitan estudios ecografía abdominal con informe del radiólogo ¿qué es lo que me están queriendo decir? otras veces vemos informes en los cuales hay nuevas especialidades el cual acá dice médico nuclear universitario bueno a ver discúlpenme no existe en la grilla de especialidad de médica semejante este despilfarro y esto está foliado es decir esto está dentro de una causa otras veces se solicitan de rigor esto no es tanto ecográfico pero sí determinaciones innumerables determinaciones este es un colega que hasta hace poco tiempo estaba muy bien y ahora está en la sombra bueno ahora está escarcelado pero fíjense que estamos hablando de un hombre y sin embargo pide algunas cosas como por ejemplo sea 125 para determinar uno es decir hay una plantilla de cosas que se hacen de maneras irregulares ojo porque todo esto sigue siendo prueba en contra es decir los médicos nos aseguramos contra el pago de una indemnización ahora pero no con ciertos con otros costos indirectos que esto genera contra el tiempo el estrés el trabajo agregado y el daño en la reputación tengan en claro que ahora nos vamos a decir algunas cosas que uno observa que uno observa por ejemplo solicitudes de una especialista universitaria en clínica médica ecografía ginecológica con prolongación axilar vamos de vuelta acá se pueden reír si quieren porque les puse un comentario un poco para que ustedes desbocen una sonrisa otra vez se encuentra con el tipo de informe ¿se pueden explicar ustedes qué es esto? todas estas perdónenme pero todas estas cuestiones que yo les estoy mostrando muchas de ellas casi el 99% están agregadas a una causa judicial otras veces se utiliza el tilde y tachadura otras veces se coloca no se observa otras veces como en el PRODE local empate visitante acá salió empate entonces ponemos crucecitas otras veces se encuentra que una ecografía y tiene un informe ecográfico y sabemos que es obstétrico bueno esto está ustedes me pueden decir de qué estamos hablando no bueno el juez tampoco entiende y esta es una historia clínica de hace poco otras veces fíjense especialista en diagnóstico por imágenes pero pone algo que va contra sensu o contra sentido de lo que realmente estima el código las imágenes como las historias deben archivarse de acuerdo al lugar donde uno practica o donde realiza la práctica y donde uno está colegiado ¿por qué? porque si la práctica yo estoy colegiado en la nación y trabajo en la provincia de Buenos Aires debo asumir reglamentarme al código de procedimiento de la provincia de Buenos Aires por lo cual debo guardar las imágenes 15 años bueno acá dice que las imágenes tomográficas se dan guardadas en nuestro archivo computarizado por un mes aproximadamente y después que hace la tira otra vez es la solicitud de estudio por ejemplo ecografía abdominal derecho atrás y la misma ecografía abdominal derecho adelante ¿a ustedes les parece que es algo convincente la solicitud de estudio? otra vez es las tachaduras en los informes otra vez es ecografía bilateral ¿de qué? otras veces además de solicitarnos la ecografía nos ponen gracia esto es una orden médica entonces no es un papelito común y esta es parte de la interpretación de la formación del médico otras veces nos colocan radiografía de columna vertebral completa parada y de pie y descarsa no descalza descarsa tampoco se sabe escribir esto habla en cierta manera de la identidad del médico otra vez nos piden resonancia magnética como si fuese magnética pero identificación amnesia con C en estudio otra vez solicitar esto es un poco también risueño nebulizar con cuatro gotas de lo que haya les pongo ejemplos burdos otras veces se firman los estudios pero no se pone el sello entonces esto va a una pericia caligráfica pero otras veces colocan impertinencia porque dice este reporte es solo exclusivamente y no es válido como prueba a ver de dónde sacaron esto otras veces la imagen hace que en hasta en el más apesado como fue en este caso un eximio autografista ve esta imagen y se hizo el diagnóstico citogenético y dijo es un síndrome de Turner ah muy bien se hizo un estudio genético primatal y era absolutamente normal esto es lo que yo les decía en relación con los estudios para cálculo de riesgo de trisomía fíjense todo absolutamente ya sea este o el de la Fetal Medical Foundation el que ustedes quieran todos están en inglés ninguno de estos sí otra vez es el whatsapp y el médico en el cual se le pide que hayan los tipos por whatsapp no se puede recetar bueno lo tienen para evaluar una serie de cosas pero sepan que el whatsapp no es un medio idóneo ni siquiera de prueba si lo es el correo electrónico porque el correo electrónico permite la identificación de una IP con respecto a otra pero 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 para yo poder utilizarlo como medio de prueba debo pedirle permiso a la persona a la cual se lo envío ¿está claro? es decir si yo necesito confirmar lo que estoy diciendo es ponerlo como prueba debo sí o sí tener la anuencia de la persona que se lo mande otras veces sobre todo en el área nuestra la utilización de diferentes de la múltiple tecnología nos permite evaluar eventualmente las profundidades de las lesiones este fue un caso bastante resonado en la República Argentina con lo cual uno puede observar las lesiones en el macizo facial en el maxilar superior en la órbita producido por un instrumento y otras veces también los estudios digitales nos permiten diferenciar perfectamente cuál es el elemento metálico que fue ingerido por este caso por un interno en el cual se tragó un tenedor y muchos de estos casos lo utilizan para ser enviados al hospital y después eventualmente uno va a escaparse a veces uno es invitado de diferentes lugares por ejemplo a la televisión y acá en este caso cuando fui entrevistado en este programa les hice una aclaración no solamente a la gente sino también a los profesionales es este arma que estoy exhibiendo esta es un arma increíble no mata pero puede es exactamente el teléfono celular con el cual nosotros hablamos todos los días ¿por qué? porque con una fotografía puede ser que valga mucho más que mil palabras esto lo expresó un gran maestro mío entonces ya yendo un poquito hacia nuestra en en la medicina legal en la práctica diaria hay un triángulo básico que es la historia clínica la ficha lo que ustedes quieran anotar como tal la relación del médico con el paciente y la utilización del consentimiento informado bueno esto no está en ningún libro este es un esquema propio por el cual trato que ustedes tengan con un triángulo de alerta saber cómo pueden ampliar la base para tener un documento que los va a ayudar o los puede condenar en lo posible trate que los ayude porque así como uno lo utiliza para la defensa el otro el otro profesional del otro lado o el letrado lo puede utilizar como un elemento probatorio en su contra ¿cómo podemos prevenir todo esto? con la buena praxis que es la que habitualmente nosotros hacemos teniendo una muy buena relación del médico con el paciente documentando para nosotros nuestro goal standard es exactamente la historia clínica y es con lo que el juez entonces va a valorar nuestro accionario respetar los derechos del paciente y por supuesto muy muy importante la ética entre colegas sepan que para un colega no es peor que otro colega bueno tratemos que sea al revés entonces la responsabilidad es una obligación por supuesto es una obligación de responder o reparar sepan que tenemos una relación contractual tratemos que sea una obligación de medios que realmente exige un factor de atribución subjetiva que el elemento subjetivo es la culpa y si obra cienmente si no hay culpa no hay responsabilidad en cualquier hecho que está a valorar el foro civil es para reparar el foro PENAC para ir adentro permítame recordar aquí a mis maestros por el cual yo estoy acá con ustedes porque he aprendido de ellos del profesor Guillermo Cocosela de Roberto Caldeiro Barcia de Fernanda Foss que fue quien introdujo en la medicina y en el mundo la toma percutánea de sangre bajo control ecográfico por función directa del cordón umbilical y por supuesto a mi maestro de la medicina legal Osvaldo Raffi ya yendo un poquito hacia el final así como uno a veces va por tribunales por diferentes circunstancias se encuentran con estos materiales de exhibición en los cuales existen jornadas de responsabilidad profesional esta fue la primera que encontré pero aquí hubieron dos personas dentro de todos estos que hicieron la residencia en mi hospital y que después se fueron al exterior es decir al exterior fuera del mismo para empezar a trabajar sobre responsabilidad médica es decir vinieron a aprender de cómo la tenían que esconder también el colegio público ahora la capital federal hace talleres de litigiosidad responsabilidad profesional mala praxis también otros grupos con lo mismo y otros también publican en diferentes diarios esto es bastante reciente esta persona el doctor ustedes lo conocerán pero fíjense lo que anuncia independientemente de su estudio entonces siempre tratamos de en la pericia o en la práctica de la medicina legal que utilizar algunas frases una de ellas es la de napoleón cuando el enemigo se está equivocando no lo distraiga cuando el otro individuo está yendo para el lado que se está equivocando más puntos suma uno más mejor va a ser esa defensa del colega investigar es ver todo lo que el mundo en cierta manera ha visto pero pensar lo que nadie más ha pensado esto lo dijo Albert St. Georgie si no saben quien fue fue quien descubrió la vitamina C para el tratamiento del escorbuto y fue premio Nobel de medicina en el año 1937 no lo conocen bueno yo se los presento este es St. Georgie y por supuesto agradecer a todos ustedes estos son nuestros tres servicios en el servicio de medicina legal es el primer servicio médico legal que tiene un hospital público a nivel nacional que ya lleva más de 16 17 años de trabajo que estamos ahí para ayudarlos estamos ahí para interactuar con ustedes estamos para poder conversar y obviamente la consulta en absoluto no molesta y obviamente estamos a disposición para todo lo que ustedes estimen necesario desde ya muchísimas gracias por su cordialidad y su respeto por escucharme un placer muchas gracias Daniel bueno excelente la presentación y bueno para los que les anticipé y los invité que no tenían idea de la charla espero que que les haya resultado como a mí la primera vez que lo escuché porque recorriendo los consultorios viendo las modalidades de trabajo sé que hay hay que ajustar varias variables Daniel ¿podés prender la cámara ahora? así te vemos ahí está muy bien perdón las consultas la interferencia es de la cámara bueno no puedo solucionar no 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 por eso hay una consulta que está que es constante y que sé que es un tema que también trabajas así que quisiera saber qué valor tiene la firma digital del médico en los informes ecográficos en las instituciones privadas es muy buena la pregunta y además tiene una validez total porque la firma digital está reconocida desde el año 2011 o sea que en privado o en público es lo mismo exactamente exactamente a veces es muy sencillo porque uno la tiene la firma y listo y se acabó pero obviamente si esto es por ejemplo un registro de una historia clínica electrónica a ver es tan válido como firmar no digitalmente firmar naturalmente en cierta manera en cierta manera nosotros también contamos con a nivel hospitalario me refiero ahora estamos contamos con los dos sistemas es el sistema escrito más el sistema digital creemos que para la defensa médica es mucho mejor el escrito es mucho mejor el escrito ¿por qué? porque el escrito nos permite nos permite ayudar mucho más al colega porque cuando por más que lo firme digitalmente lo que requiere lo que requiere es que para yo poder volver a incorporar un dato eventualmente requiero que alguien me dé la llave para poder abrirlo y eso queda absolutamente todo registrado a buen entendedor pocas palabras ¿no? bien en época de pandemia se trata de evitar el papel incluso en informes ¿qué validez tiene mandar los informes ecográficos por email o por whatsapp? se puede hacer bueno y la firma digital aparece bueno lo mismo está incluido lo mismo a ver veamos un poquito el el perdón estoy leyendo acá una pregunta que me sale y me perdí ¿me podés repetir la pregunta por favor Gustavo? no el tema del informe enviarlos por algún medio electrónico o sea nombra email y whatsapp whatsapp nos dijiste que no tiene ningún valor legal por lo menos el mail con firma digital entiendo que sí sería una entrega válida sí bueno a ver vamos por parte dijo el desportizador una cuestión aquí básica es que con el tema de la pandemia ha hecho una irrupción enorme todo este tipo de metodología a ver el médico de por sí puede transmitir el informe por vía de un correo electrónico sí y obviamente como la firma digital en cierta manera está su IP metida ahí dentro sugiero que también para este tipo de acto no coloque el el correo electrónico personal que coloque un correo electrónico distinto está con un con una IP distinta y ahí puede tranquilamente porque después se intromete en su vida personal esto es un condimento por otro lado no le sugiero que utilice el whatsapp es decir no es que sea enemigo de whatsapp el tema es como respaldo esa información y segundo tampoco está considerado el whatsapp a la fecha a la fecha por la corte suprema de justicia como un elemento valido de notificación que otra cosa diferente porque cuando yo te estoy enviando un mail a vos Gustavo yo te estoy notificando de algo está claro entonces es notificación obligatoria en cierta manera ahora tal es así que en tribunales se utiliza por medio de un token uno puede entrar y puede notificar puede tomar vista del expediente etcétera etcétera y puede colocar el expediente sin embargo con el whatsapp no entonces nos genera una intromisión no sé si fui claro con esto está sí clarísimo otro tema y que aparece mucho qué hacemos con las embarazadas que quieren filmar los estudios algo hablaste del celular y después filmar con sus celulares sabiendo que el lugar donde se está haciendo la ecografía le provee un CD aún dándole el material ya hablaste de entregar el material audio el video al paciente también ya es un riesgo y volvemos a lo mismo a ver no le demos más mecanismos o medios de prueba a las personas que van eventualmente pueden ser enemigos nuestros a ver si empezamos a aprender que tenemos que cuidarnos nosotros cuando digo cuidarnos nosotros los profesionales de la medicina o los profesionales de la salud sepan que ustedes se están comprometiendo su patrimonio su economía y su familia vamos bien entonces sepan que los seguros cubren hasta una parte no la totalidad y desgraciadamente tampoco podemos establecer cuánto tiempo va a durar el proceso puede que una de esas la compañía deje de existir donde ustedes tienen la póliza y entonces ¿quién responde? el médico ¿con qué? porque entonces yo le dije ah sí sí firmá firmá mamita firmá no 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 vamos a poner las cosas en su verdadero acuerdo ustedes pueden ir a una audiencia judicial y decirle ¿me permite señoría que quiero filmar? ¿y qué le voy a decir? no y esto es lo que nosotros tenemos que hacer valer a ver vamos a poner un acuerdo estamos frente a un acto médico sí o no si no estamos frente a un acto médico entonces la camarita para el cumpleaños para la fotito pero para un acto profesional está prohibido filmar porque si no porque si no y se va a enojar y que se enoje pero vuelvo a repetir no agreguen condimentos como mecanismo de prueba ustedes no saben cuándo se va a utilizar eso ni quién lo va a utilizar y quién lo va a difundir ¿está claro? perfecto hay muchísimas consultas la gente en YouTube también está consultando sepan entender que no va a haber tiempo material para responder todas las consultas nosotros igual las recibimos y después bueno el doctor dejó sus datos de contacto y también podrían hacer llegar las consultas a los mails que figuraron en la última página de la presentación o nos pueden escribir también claro porque sé que no ya viendo cómo van entrando preguntas no voy a llegar a leer todo en un tiempo razonable hay una interesante también sobre el tema de la medicina actual telemedicina el médico ahora orienta es una pregunta más de qué opinas sobre el tema de de no hacer la expresión física al paciente y la teleconsulta y la telemedicina bueno hace una semana o 15 días atrás tuve y tuve la suerte de exponer este tema con un grupo también de profesionales ligado a la reproducción vean en primer lugar telemedicina no es lo mismo que teleconsulta y segundo a ver es donde usted va a aplicar esta metodología si usted lo va a aplicar dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires sepa que el consejo superior médico de la provincia de Buenos Aires como el colegio de médicos del distrito 1 de la provincia de Buenos Aires reconoce que la primer consulta debe ser siempre presencial para teleconsulta ¿está? entonces usted a partir de ahí de acuerdo a la relación que pueda tener con el paciente todo lo que usted quiera la historia clínica y demás bueno pero en la teleconsulta a veces yo no sé con quién estoy hablando estoy hablando con el paciente estoy hablando con un tercero ojo porque si estoy hablando con ese tercero me puede hacer pisar el palito y yo tener que revelar un secreto profesional entonces acá se complica la cosa entonces tengan mucho cuidado cada uno sabe esto es como salir con un auto a la calle cada uno sabe cómo maneja nadie va a salir a manejar a lo loco pero tampoco es cuestión de arriesgar más de lo que realmente se puede cada uno es responsable de sus actos yo no le puedo decir si está bien o está mal porque cada uno tiene un modus operandi diferente en principio sepa que la primer consulta siempre para el colegio médico de la provincia es exclusivamente de manera presencial ahora todo esto irrumpió en función del COVID entonces para ese tipo de circunstancias hay un encartado específico que cubre entre comillas el otro punto interesante para ustedes analizar es otro es si tu seguro profesional cubre la teleconsulta porque puede ser que tu seguro no lo cubra y hasta donde te cubre ojo con esto creo que le estoy dejando un poquito más de inconveniente que solucione bueno si pasa que es un tiempo nuevo también con herramientas nuevas donde siquiera la gala está a la altura de lo que está pasando es complejo lo interesante es que cualquiera de estos actos sea telemedicina teleconsulta todas las teles que quieran bueno no hay ninguna que esté legislada entonces lo que si se sabe que el acto médico es consultorio es de tipo presencial es decir yo examino al paciente yo lo evalúo yo le tomo la tensión arterial yo lo peso yo le hago la ecografía yo hago muchas cosas ahora si no lo hice como está normado la ley 17 132 entonces me van a sancionar por analogía es decir si no cumplí lo que hice entonces me van a interpretar que estuve cometiendo una maniobra directiva ojo con esto por eso digo averigüen con los seguros porque hay muchas compañías de seguros que a su vez son prestadoras de salud que dicen no no usted para estar cubierto en esto debe estar asociado a mi compañía o a la compañía que tiene la empresa entonces usted tiene que salir a bancar una nueva póliza por otro lado con respecto a esto el uso de las pólizas son de manera individual es decir yo no puedo tomar por ejemplo aquellos que estamos colegiados también en la provincia de Buenos Aires yo no puedo tomar el fondo de resguardo profesional o de responsabilidad profesional el famoso FRP que tiene el colegio de médicos que tiene póliza y tomar mi seguro privado porque en el momento de la defensa los dos no interactúan es uno u otro usted elige ¿estamos bien? bien breve y al pie para liquidar dos preguntas más un médico ginecólogo obstetra puede firmar una ecografía obstetra si tiene la capacidad la idoneidad y la responsabilidad para poder hacerlo ¿por qué no lo va a poder hacer? es decir ¿puede el médico manejar un FIAL 600? puede ¿puede manejar un BMW? puede perdón por las marcas ¿no? pero ¿y puede bajar una Ferrari? sí pero será él el que se sienta capacitado para eso si tomó capacitación en cualquiera de las sociedades para tener una habilitación en cierta manera o de un resguardo en el uso de un equipo de tal y determinado equipo fenómeno bárbaro ahora si no lo tiene ¿cómo salir a manejar sin el canal de conductor? por lo pronto el doctor Lambrucchini pregunta si un informe ecográfico es necesario adjuntar las fotos o haciéndolo por escrito y poniéndolo visto es suficiente ¿es obligatoria la foto? la foto de por sí es obligatoria porque estamos hablando que este estudio es acompañado de imágenes si no volvemos a esa diapositiva en el cual decía esto no puede ser utilizado como a tener probatorio no es un fenómeno no es un problema lo conozco mucho a a Rodolfo Lambrucchini excelente profesional excelente amigo además amigo personal este y sabe que no le voy a contestar que sí le tengo que contestar que no porque la realidad es no porque la ecografía necesita ir de ir acompañada de tal circunstancia bien bien cuando te piden una ecografía ginecológica por vía suprapúdica y eventualmente evaluamos que necesita una ecografía endocavitaria para diagnóstico ¿es necesario el pedido médico sí o sí? a ver si usted cree que el mejor método de diagnóstico es o lo mejor para el paciente es aplicar un estudio invasivo no solamente que debe explicar previamente en qué consiste cómo se hace etcétera sino que además usted es el que hace el uso del material más idóneo para llegar a un diagnóstico o al descarte de diferente diagnóstico por el cual es enviada la paciente como consulta lo que yo no puedo hacer es que la paciente que sea enviada por una ecografía de tiroides y bueno ya que está seguimos por ejemplo mama hígado riñón vejiga etcétera etcétera bueno y la última un doctor desde el chocón neuquén que nos cuenta que en el hospital hay un ecógrafo pero no hay médico ecografista y él se está formando puede realizar las ecografías a pacientes en urgencias médicas y registrar los hallazgos en la historia clínica a pesar de no ser especialista sí 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 ¿por qué? porque está frente a una urgencia y en la urgencia todos los medios están el individuo está obligado a utilizar para llegar a un diagnóstico por más que no tenga el título digamos ustedes van por la calle caminando hay un paciente que está un individuo que está convulsivando ¿qué? ¿se va? no lo que usted tiene que hacer es brindarle el auxilio correspondiente hasta tanto si alguien especializado para porque si no estamos hablando de la omisión de auxilio esto es otro elemento figurado en el código por lo tanto si yo tengo la posibilidad perfecto lo utilizo pero ahí de cierta manera está más cubierto que descubierto bueno Daniel muchas gracias excelente la presentación clarísima no te leí todos los elogios y los agradecimientos después te los envío y podrás ver quiénes se tomaron el trabajo de escribirte agradeciendo y felicitando la charla eran muchísimos y muchísimas las consultas y pido disculpas a los que no pudimos leer las consultas sepan que hay un tiempo también razonable y agradecemos a todos los que nos dieron su tiempo para conectarse a esta hora y dejaron de hacer sus actividades y a quienes no pudieron verlo completo se va a subir a YouTube en unos días la charla también así que los invitamos a repasar porque es necesario estar actualizados en este tema que por ahí lo vamos dejando como un poquito de lado así que muchas gracias doctor Valenti excelente la presentación y bueno si querés dejar un saludo o algo muchísimas gracias a ustedes por haber por haberme dado este espacio de compartirlos con una excelente cantidad de amigos psicografistas de toda la república en cierta manera pero fundamentalmente gracias por confiar gracias por confiar Gustavo y Dijimed en que tenemos que empezar a ayudar a los colegas en la prevención médico legal este fue el objetivo cuando en cierta manera hace unos años generamos el servicio de medicina legal ¿por qué? porque nosotros trabajamos continuamente en la defensa médica en la ayuda de que no se cometan errores que nosotros creemos que puedan por circunstancia por modo pero que se en cierta manera ingresan dentro de la cultura y obviamente todos estos son elementos en contra del profesional si se cumplió el objetivo bienvenido para todos y estamos a disposición para lo que requieran para lo que requieran ¿está? muy bien bueno muchas gracias y el miércoles hay otro webinar va a estar el doctor Miguel Ariel también y el doctor Echegaray de la Austral con otra otra charla de Dijipens junto a Medigena así que los esperamos el miércoles a las 6 de Dijipens y el miércoles